El área de Caimacito tiene unos 200 metros, pero de lado y lado está el muelle pesquero, y el lado de arriba. La parte de bañarse sería esta. La arena es de conchas marinas, tiene muchas conchas en la orilla. Todas las que estuvieran fallecidos para tener en la playa X тыs. Y no están es tan truco para la practically en la playa X, todo el hierro. En México. Con el ejemplo de la arena. La arena.